El otro día Erin nos hizo una sesión de fotos. Primero colocó el reflectante mientras Paula merendaba y se puso a regular la cámara. Una vez todo listo, empezó haciéndole unas fotos a Pau. Después ya llegó mi turno. Luego el de ella. Para acabar, se las hizo a Morgana. Y ya estaría.